Miren esta noticia que ocurrió en Cali, allí la policía capturó a un hombre que fue sorprendido infragante y agrediendo a un caballo. A pesar de la contundencia de un video en el que quedó claramente evidente que el maltrato al que era sometido el animal, el hombre quedó en libertad. El video grabado por una cámara de seguridad en el barrio Pondrero Grande muestra a este hombre de 28 años que primero golpea al equino a patadas, posteriormente la emprende contra el animal a piedra. Sin motivo aparente, esta persona descarga toda su rabia contra el caballo que en ese momento comía afuera de una casa. El agresor fue capturado por la policía, no obstante, de poco valieron las imágenes, ya que el juez lo dejó en libertad porque no vio heridas en el equino. El animal fue incautado, se dejó a disposición de la Secretaría del Gobierno, el caso pasa a una inspección de policía por violación a la ley 84 del 89 que es un maltrato animal. La policía ambiental interpuso una acción legal para que el equino fuera trasladado a una fundación de animales. En lo que va del año, siete personas han sido capturadas en Cali por maltrato animal.